Cuando voy llegando a Andas me estremezco de emoción Con su tierra colorada me retose el corazón Con sus torres de cantera que se miran desde lejos Gente que se va a la iglesia, ay que lindo es ese pueblo Sus mujeres muy hermosas, sus hombres son muy formales Me gustan pa' muchas cosas, la más linda pa' casarme En Aranda son alegres con su bella y ser Renatas serpentinas de colores con María y sí canciones San Ignacio y Jesús, María de País, Niato, Tonilco y Ecerrado Yo de la gloria y los altos en Jalisco, qué lindo Se ven por ahí por Jalos y por Moreno, pero cuando llegue Que aranda de Aguimero soy Señor